¡Hey! ¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal? Soy MisterClorodíguez y he estado por aquí de vuelta en el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Como ya sabéis, gente, hemos vuelto a YouTube, hemos vuelto con más vídeos y, pues, cada día tendremos contenido nuevo y justamente estamos a nada de la temporada número 6. Han salido un montonazo de cosas, ¿vale?, que se han filtrado, así que si os gustaría que hiciese un vídeo dedicado a todo lo nuevo que va a venir la temporada 6 de Fall Guys, mañana mismo quiero que dejéis un like en este vídeo. En el día de hoy, gente, veréis una partida en el primer día después de volver de mucho tiempo sin jugar a Fall Guys, donde me encuentro con 4 stream snipers que se llamaban literalmente igual, se llamaban todos. PRG barra baja no sé qué, PRG barra baja no sé qué, vale, los 4 a por mí. Vale, pues, eh, os spoileo, gané la partida. Ya veréis que son muy pesados, se van eliminando poco a poco durante todas las pruebas, incluso llega uno a la final y me molesta en la final y consigo ganar, es increíble, así que nada, espero que os guste mucho el vídeo contra los stream snipers. Dejar un like en el vídeo que se agradece mucho y quiero deciros una cosa y es que para los fanáticos de One Piece, hoy sale el capítulo número 1000 del anime, el cual estaré viendo en mi canal de Twitch a las 5 de la madrugada, horario español, ¿vale? O sea, casi cuando está amaneciendo. Así que si os gusta One Piece y queréis disfrutar de ver el episodio número 1000 en el canal, pues, estaré por allá disfrutándolo, reaccionando y nada, gente, nos vemos por allá por Twitch. Y nada, gente, os dejo con el vídeo, disfrutadlo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Cada día es un mundo diferente. O me apetece mucho jugarlo o no. Entonces, depende de cuando me despierta mañana de qué hago. ¿Qué héroe te cogiste al principio? Me cogí el bárbaro al principio. Me cogí el rey bárbaro de héroe. Hostia, el palo es amarillo, tío. Me da mucha pereza salir en Fall Guys en las posiciones de atrás, tío. Me da mucho palo. Por esa parte, me cago en la... Lo sabía que iba a pasar eso, tío. No se movía. O sea, estaba viendo que no se movía hacia el lado y digo, bro. Vale, abre eso. No te puedo creer. Volvemos. Vale. Perfecto. Vale. ¿Te gustaría que cada partida pudieras elegir el mapa que quieras? No, eso no me gustaría. Si no, jugaríamos siempre los mismos años. O sea, los mismos... He leído años en el chat y él y he dicho eso. Jugaríamos siempre los mismos modos. Un saludo a Samuelón. Felicidades por los 18 años. Un saludazo para él. Antes después de é�. Cuidiciéndolo. Un saludo. Sonidosamente. Sonidosamente. Un saludo. Paso por aquí. Van en grupo encima, ¿sabes? Los stream snipers. Joder. Mañana no tendrán clases. Se llaman iguales, ¿sabes? PRG Hurricane, PRG Broom Ok Perfecto De lujo Está guay, la verdad Ya, los dos Tirititititititititititititititititit Ha muerto uno de los dos Queda uno Ahora para tirarme Ok Ha muerto uno, gente Queda uno No pasa nada O sea, al final Son personas que llevan esperando Que juegue Fall Guys Para hacerme Streaming Night semana Así que, joder Ya que Ya que pueden Pues que aprovechen, ¿no? Si es que Ya que pueden Pues, oye Ah, que hay otro Tú, tú Que es un grupo de cuatro, bro Si van todos iguales Son Son cuatro Hostia, tú Un grupo de cuatro stream snipers Vale O sea, creo que nunca ha pasado eso, tío Ay, Dios mío, tú Encima van en clan ¿Sabes? Son equipos El Team PRG Increíble Tengo un equipo de snipers O sea, que van a por Ocho Es una squad, tú Míralo, ahí viene Ahí viene Perfecto, muy bien Felicidades Ahí está el otro También Ahí viene El otro A por mí Ha muerto uno ¿Cuántos quedarán vivos Del Team Del Team Un rato Mira, uno Queda uno solo Vale Hay gravedad Ok ¿Qué son esas ocho semanas? Eh, son las victorias De la semana Que llevo Pues nada Ok, tío Tú, 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 tú No pillo eso GG Vale, parte Ay, Dios mío Qué pena Queda Qué hostia ¿Qué es el tema?